Yo pensé que en esta vida nunca me iba a enamorar Era su primer camino, era en la primera pará, en la primera pará Y me dijo mi marido, vengo a fin a cantar Y yo teniendo caballo, que no me decía nada Le di el estrigo, le di la mano, hice harto de cantar Le di el estrigo, le di la mano, hice harto de cantar Le di el estrigo, le di la mano, hice harto de cantar Y yo teniendo caballo, que no me iba a enamorar Y yo teniendo caballo, que no me iba a enamorar Yo que siempre te he contado, mare, mi vida y mi verdad No me salen las palabras, mare, ni te lo quiero contar Ni te lo quiero contar Si pudiera de explicarte lo que sentí al volar Despacio me dijo ella, soy veré a por andar Fui caminante en aquella senda, hice caminar de a Mi buena es su vera Vale, qué bonito fue, hundido la primavera Que mi yo mandala a te, ma ella la no es primera La vida primera vez Yo pensé que lo más grande era La mamá de un morcán Yo era viento que arrasaba lleno Arboleíta arrasada, arboleíta arrasada Que a su caída temblaba, cuando a fuerte forá Y yo teniendo una manta, quien no le deseara Como mi ropa, como armojada, la vi reírse al soñar La mamá de un morcán Vale, qué bonito fue, que aquel de Rosas sabiera Por el fuego de un flamé Pa' ella la ven primera, pa' mí la primera vez Yo creía que la luna era para no cariar No sé de la luna era para no cariar No sé de la luna era para no cariar Buscando la oscuridad Buscando la oscuridad Yo me invito que lo fiera Se alejan de la manada Fuimos a ver a la mía Y se lo juntamos todo Ella no hablaba, no se lo dije Mira, si es grande este amor Que más suerte no la mía Vale, qué bonito fue Ese terreno candela Y la pañada de la cuesta Ella la ven primera, pa' mí la primera vez Ella no hablaba, si es grande Ella no hablaba, no se lo juntaba Ella no lo juntaba La míaede, la barba